hola bienvenidos amigos una vez más a un nuevo vídeo en el cual les voy a compartir el que sigo trasplantando estas hermosas plantas pues esta es una echeveria que ya les había mostrado en otros de mis vídeos de compras de suculentas y vean pues ya está bastante grande y ocupa su trasplante ya que está ya la dejé unos días semanas se puede decir a que se acostumbre aquí en mi jardín y bueno ya está bastante grande y no cabía en su maceta que venía y yo quiero que esos retoñitos o hijuelitos que ella trae sigan creciendo y desarrollándose perfectamente bien esta echeveria me encanta amigos me tiene enamorada esos colores verdes con guinda en sí el nombre de ella en español es el fuego del amor miren qué hermosa es en inglés ahí se los dejaré en la pantalla el nombre miren sus raíces qué bonitas que blancas está bien 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 sus raíces entonces ahora la voy a poner en una maceta más grande para que ella tenga mucho espacio y siga creciendo bueno amigos miren aquí ya no les pude compartir el todo el paso a paso pero este es el resultado miren bueno ahí les dejé el nombre de la de la echeveria en inglés y aquí está el resultado como pueden observar ahí se le ven unos ejuelitos que tiene aquí le puse una portulacaria afra y también le puse un graptosedum bronce vean amigos ahí para que ellos estén ahí también crezcan y ahí le puse unas ramitas de crásula muscosa este la decoré con unas piedrecitas blancas y unas conchitas ya que me encanta agregarles esos decoraciones a mis plantas mucho se me hace que se lucen muy bonito y bien vamos a continuar con mis aloes miren estas ya se las presenté también en otros de mis vídeos anteriores y pues ya tuve ya duraron unos días aclimatándose aquí incluso si observan bien ya se ve como que han agarrado solecito porque si observan bien sus dientecitos ya se les ven de otro color así como un poquito rosados o un poquito rojitos es que las he tenido en sol directo ellas están a la intemperie amigos aunque si me estaba preocupando porque vean que caliente ha estado el clima en estos días ha hecho bastante calor y bueno no sabía si se me podían quemar pero no miren lucen bastante bien entonces las quiero sacar de esa maceta pequeña que traen para trasplantarlas en otra maceta que esté más amplia y ellas sigan creciendo vean aquí ya podemos observar sus raíces se ven bastante bien miren se le ven muy bien sus raíces y lo que voy a hacer es quitarle todo el sustrato que tiene para que ella pueda agarrar bien los nutrientes del nuevo sustrato como les menciono miren los dientecitos ya se le ven medios color rojo o rosaditos este sustrato no se ve tan mal pero para yo estar más tranquila me gusta ponerles el sustrato que yo tengo que bueno hasta el momento me ha funcionado muy bien y bueno vamos a continuar aquí quitándole todo esto para poderla trasplantar cuéntenme amigos cómo les ha ido a ustedes con sus plantitas he visto vídeos de los canales de mis amigas pues algunas si han tenido pérdidas en este verano verdad ya que como les menciono está muy caliente en algunos lugares está bastante caliente entonces pues si estamos batallando un poco con nuestras plantitas y es una gran tristeza cuando se nos quema no es una gran tristeza amigos miren aquí les voy a mostrar cómo tiene las raíces este otro aloe también se le ve muy bien si pueden observar espero que la cámara esté captando bien la imagen ya que con una mano estoy grabando amigos y con la otra estoy quitando el sustrato hoy no estuvo mi hija para que me ayudara a grabar y bueno no quiero dejar tanto tiempo sin subirles un pequeño vídeo pero bueno aquí yo poco a poco le voy a estar quitando el sustrato vean mi hijo miren amigos ya se le ve otro color más diferente a este aloe ya que también se ha estado asoleando y veo que trae otros hijuelitos pequeñitos aquí a los lados ahorita que le quitemos bien el sustrato nos vamos a ver bueno voy a continuar aquí quitándole el sustrato amigos y bien miren esta es la maceta en donde lo vamos a colocar ya le puse una capa de termofo o hielo seco o nieve seca no sé cómo ustedes lo conocen esta maceta es de barro y aquí los voy a poner estoy pensando si los pongo a todos juntos miren ahí se le alcanza a ver los hijuelitos que trae este vean están bien pequeñitos pero ahí vienen entonces eso me pone bien feliz amigos aquí voy a ver si queda esta como está más grande la quiero poner aquí en la parte de atrás esta es muy hermosa me encantó y bueno ya le coloqué el sustrato y ahora le estoy colocando humus de lombriz aquí para que estén un poquito más con más nutrientes el sustrato y estas aloes se pongan bien bonitas más bonitas de lo que ya están vamos a mezclar bien todo esto el sustrato con el humus de lombriz y bueno ya que está bien mezclado vamos a colocar nuestra plantita vamos a hacer aquí un espacio un hoyito para ponerla como les decía la quiero poner aquí en esta parte de atrás porque como está más alta pues se va a ver bien ahí veamos miren ya quedado con sus raíces completamente desnudas pero ahora se las vamos a cubrir perfectamente bien con este nuevo sustrato para que ella agarre todos esos nutrientes y se nos ponga más hermosa vean así quedó aquí y ahora esta vamos a ver en qué lado quedará mejor como les menciono se ve que trae unos hijuelitos entonces quiero dejar un poco más de espacio para que sus hijuelos puedan crecer sin ningún problema de que estén apretados así tengan espacio y se desarrollen bien yo creo que de aquí de este ladito la vamos a poner miren qué bonita mi aloe me encanta la textura que tiene esta ya que por arriba y por abajo de su hojita tiene esa textura muy hermosa y bien miren aquí aquí decidí ponerla ahora no sé si poner esta gasteria también aquí con ellas vean qué bonita también se las mostré en el video de las últimas compras vieron qué color tan bonito tiene yo ya tengo una gasteria más grande en otro arreglo que después se los voy a mostrar pero miren esta es a pesar de que está bien chiquita tiene muy bien sus raíces y aquí trae un hijuelito muy bonito muy pequeñito miren así es de que siempre no la voy a poner en esta maceta trataré de buscarle otra macetita para ella sola para que me siga regalando más hijuelitos ya que sus raíces de esta gasteria están bastante grandes amigos miren está bien hermosa está chiquitina y ya trae un hijuelito ahí vean la textura tan rígida que tiene esta gasteria y esos puntitos verdes más claros que la base de la hoja me encanta simplemente me encanta y mejor voy a poner este hijuelito que le quité a la otra ahí mismo para que esta macetita quede llena de aloés así miren amigos verdad que se ve bien no quedan tan apretadas y van a tener espacio para crecer y desarrollarse aquí ya le acomodé le vamos a presionar un poco más el sustrato para que queden bien firmes y si me encanta me encanta como se ve esta pequeñita también yo trae su hijuelito y es hija de esta que está aquí muy bien amigos como ustedes saben a mi me encanta ponerle piedrecitas blancas a mis macetas y algo otras decoraciones así es de que esta maceta le vamos a poner también sus piedrecitas blancas para que resalten estas lindas aloés ya que esos tonos son muy verdes muy bonitos así es de que miren aquí le estoy añadiendo la piedrecita para que se vea hermosa y así yo quiero decirles a mis amigas que hacen videos de jardinería pues que le sigamos echando ganas y que este mal clima que estamos teniendo ahorita pues que no nos desanime ¿verdad? así es esto de la jardinería hay que tratar de poner todo lo que está a nuestra parte para cuidar nuestras plantas y estar al pendiente de ellas que necesitan si necesitan agua si necesitan que las protejamos de los rayos del sol pues hay que hacerlo amigos porque en realidad nosotros yo en lo personal me pongo bien triste cuando pierdo una plantita o cuando se me quema como ya me ha sucedido y vean miren este es el resultado aquí le coloqué unos caracolitos que por ahí tengo para que se vea más miren este es color verde más pequeño lo puse aquí de este lado y acá tengo otro me encantó la textura que tiene este caracol amigos el color miren que curioso así como vintage se mira así ha viejado y bien este lo voy a poner aquí de este lado pero encontré otro que tengo acá que está bien bonito ahorita te los voy a mostrar está un poquito más grande y es color blanco miren está hermoso está más grandecito y vean que bonito yo amo los caracoles amigos las conchitas todo eso que sea del mar se me hacen hermosos entonces este lo vamos a colocar aquí de este lado ya que este aloe que está más grandecito es coral de fuego creo que si se van a ver muy bonito esos caracoles ahí y bien amigos miren este es el resultado final de mi arreglito de mi trasplante de aloes pues yo solamente les quiero dar las gracias por llegar a este punto del video les deseo lo mejor cuídense mucho dios me los bendiga y gracias por todo el cariño que me han mostrado durante este tiempo los invito a suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita amigos para que youtube les avise cuando suba un nuevo video y no se lo pierdan los quiero mucho hasta la próxima mamá Amén.